El Azeta Lego Bien sabido es que Acapulco le encantaba versificar y llegar a los extremos jugando con ideas que no era exponida en el mundo que revisaba las veía como monstruos mitológicos o como blasfemias a la divinidad Pero, ¿qué podían hacer los cargos contemporáneos contra él? Nada No pudieron nunca probar que Acapulco le encantó aunque él tampoco era capaz de mostrar que lo que decía era verdad Pero él no fruto En el tiempo que vivía el probador de los miembros se despertó en las juventudes el deseo genuino de saber quién es el hombre de dónde viene y aún quién es Dios En compararles las caridades que desentarró la puerta se liberarán como él del miedo a Dios del miedo al pueblo del miedo a la vida y del miedo a la muerte y de paso vencerán el miedo más cobarde y servil de todos el miedo al poder mismo del hombre La historia la dirá La historia la dirá Meritaba una Zeta Lego acerca de las malas jerarquías que perversas trabajan a los dioses astronautos y también en viceversa En su cueva el tonto de saber estaba ciego privado de la luz que afuera ardía al cielo blandía sus roñosas manos y hablábale al creador y respuestas le exigía Y sucedió que al rebotar su voz una puerta regresaba y era siempre la última frase que decía ¿Quién eres tú? ¡Tú! De pronto en los telores de su mente las lógicas arallas empiezan a conectar los hilos de su mente de consciente a inconsciente Ahí fue que el ermitaño comprendió que solo era alma cautiva en la brevedad de rueda del cuerpo en que encarnó Se apagó el eco y una vez sembrando en el recinto le dice la verdad que rompa el saco ¡Yo soy Dios! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo no soy Dios! ¡Soy el creador de dioses que es distinto! ¡Yo creé a Dios en el cubro de hueco! ¡Los destruyadores más grandes de este mundo! ¡Mas de mi santidad en mi tos surgieron los brotas que venían derrocar a los piranos con los cantos y leches de su vida! ¡Una inquietud solamente me llena de zozobra! ¡Dijo Dios! y es que cuando recorro un espacio tan profundo inspeccionando los estados de mi obra ahí mi etnidad lo dura y se anega pensando que algún día quizás recorriendo estos caminos de la ancha vía encontraré a otro igual que me llame su colega que me llame su colega y 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 que me llame su colega